... Sí, algunos de los talleres, tal como vos decís, los desarrollamos junto con el municipio Ipami y otros con la universidad también de Rosario y hay otros que son específicos de Ipami que después las chicas te van a ir contando, pero nosotros siempre estamos en el apoyo de lo que es pileta climatizada, lo que va a venir ahora que es la colonia de verano, también en los talleres Ipami donde se da computación, idiomas, en este caso inglés e italiano, así que estamos muy contentos de poder colaborar siempre con esta institución y con cada uno de los afiliados a Ipami. Este es el cierre de todos los programas preventivos que tiene Ipami, algunos se hacen en los centros de jubilados durante todo el año y otros en convenio con la municipalidad como es Ipami, No Me Olvides, Colonia y Pileta de Invierno. Así que estamos contentas por la participación de todos los afiliados que concurren a los distintos talleres y hoy se muestran con todo lo que aprendieron a hacer en el año, así que es bárbaro. Mirá, superan los 200 afiliados, tené en cuenta que solamente en Pileta hay 240, en Colonia hay más de 120 y en los talleres que son anuales son aproximadamente 15 talleres con 20 personas, 25 personas cada uno. Bueno, digamos, si contamos la totalidad son muchos, pero bueno, lo importante es que ellos puedan participar, puedan fortalecerse y puedan hacer uso de las herramientas que les brinda cada taller, que eso es lo importante para poder estar bien y para poder socializarse y compartir con sus pares todo lo que puedan aprender y las experiencias que ya traigan. Sí, por suerte el PAMI en Cañada de Gómez pudo poner en movimiento todos los programas que existen hasta ahora dentro del PAMI grande, gracias al municipio, con los convenios que se han firmado para llevar adelante cada uno de ellos y vemos que cada año crece. El ejemplo está, por ejemplo, Upami que tiene una vigencia, que es el más nuevo de un año, casi dos de vigencia y hoy estamos en marcha también con los idiomas. El año que viene se abrirán los segundos niveles y todo lo que tenga el PAMI lo vamos a traer para Cañada, para todos los afiliados que pertenecen a la agencia, sumado Bustinza y Villa Loíza y bueno, siempre contando con el apoyo de la MUNI para llevar adelante todas las actividades que tienen una constancia en el tiempo que es muy importante, que ya vamos por los seis años consecutivos. Bueno, estamos preparando para que arranque en enero, así que esperamos que los afiliados se inscriban, que vayan a los centros de jubilados, que vayan al PAMI a buscar las planillas médicas para que cuando llegue enero podamos estar acá también en el parque y en el Zoom. Bueno, en definitiva, Raquel, cerrar un año, como bien todos lo decían, de mucha actividad, de participación con el apoyo de la municipalidad y también el aporte tan importante del PAMI. Sí, como decía Estela recién, estamos ahora a la expectativa, ya el cierre de la pileta se hace la semana próxima, la climatizada y empezamos a trabajar para lo que es la colonia de verano. Hay nutricionistas, enfermeros, profesores que enseñan distintos talleres, artesanías, manualidad en general, teatro. Bueno, todo lo que vaya surgiendo lo vamos incorporando, así que esperamos que sea este año más multitudinario que otros años anteriores. Bueno, un mensaje final, Estela, teniendo en cuenta el éxito que han tenido este año y la suma constante de gente que se quiere seguir de alguna manera, no solo sumando, sino participando, porque lo más importante es que los beneficiarios son ellos. Bueno, el mensaje es que aprovechen estos programas preventivos, porque son los que dan vida, alegría, integración, que no solamente les sirve a ellos, como adultos mayores, sino también a sus nietos, a sus hijos, como ejemplo de alegría y de integración entre todos, de solidaridad también. Así que que los aprovechen, que participen, que no estén solos en sus casas, que vayan a los centros de jubilados, que vengan al PAMI a buscar, a ver qué es lo que más les gusta, que nosotros estamos para eso.